Luis, es mi barrio ese, San Telmo, el viejo almacén, un lugar donde tocan y cantan las principales figuras del tango argentino. ¿Qué te supone esa casa, Luis? Me supone, porque yo dije que eran dos invitados, me supone que el que viene es el señor Edmundo Rivero y su guitarra. Lo voy a buscar. Pero muy bien. ¡Lo seguimos con un fuerte aplauso! ¿Qué tal, maestro? ¿Dónde está? Este es el banco de nuestros invitados de honor. No es el banco de los acusados. No, no, no. Es nuestra plaza privada. Rivero, durante todo el programa, le estuvimos contando a los chicos que nuestro invitado especial de hoy era un especialista en lunfardo. Entonces, sabemos que usted, que es uno de los miembros de la Academia del Lunfardo y un especialista en la materia, luego de cantarle a los chicos alguna canción de cuna y contarnos algo de su barrio San Telmo, después le va a decir algo en lunfardo. ¿Puede ser? Sí, cómo no, sí. Y les voy a explicar más o menos qué es el lunfardo. Cómo no. Ahora, si quiere, le canto una canción de cuna. Y después charlamos. Y después charlamos. Prefiere como usted quiera, maestro. Esta canción la hizo Homero Manzi, el que hizo el tango sur. Le digo esto porque los pibes lo conocen. Homero Manzi, cuando nació el nene, que tuvo la señora un nenito, el hijo, le hizo una canción que se titula Duerme. El nenito estaba en la cuna y él le hizo esta canción. Se filtra la luz de la luna por los encabes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierren los ojos mientras hablabas de la hada bella. ¿Por qué, amorosa, una estrella, volando a tu frente del cielo bajó? Duerme. Duerme como el alba que en el bosque la noche encerró. Duerme como el tren que en el ecampo a su alfombra vendió. Duerme que los lobos a tu sueño jamás llegaran. Duerme que la estrella a tu lado también dormirá. Duerme como el mundo encerró. Duerme que la estrella a tu